Bueno, pues buenas tardes a todos, buenos días a los que están en América. Tenemos hoy aquí una interesante presentación que nos van a hacer Adriana González García y Silvano Pagón Villamizar. Titulada Juan del Rincón, ¿Cómo se fabrica un judío cefardí en América? Me parece que va a ser una presentación interesante, como nos comentaba Silvano ahora, mientras esperábamos en el interin, va a ser una presentación, bueno, muy interesante porque como él decía, las propias instituciones genealógicas, pues deben auditar un poco a los propios genealogistas y los trabajos que se hacen. Bueno, vamos a hablar un poco de nuestros ponentes de hoy. Adriana González García es miembro de Número de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, es vocal de su junta directiva. Profesionalmente ella es licenciada en psicología, tiene también un máster en psicología y consejería, pero está muy interesada en la genealogía y en la investigación histórica y genealógica. Ha hecho investigaciones genealógicas para la Academia de la Historia del Norte de Santander, en Colombia. Y junto a ella viene también Silvano Paón Villamizar, es historiador por la Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia. Máster internacional en Historia por la misma universidad, investigador histórico y sociocultural, docente universitario, formador de maestros, documentalista y consultor del Estado. Ha realizado importantes e interesantes trabajos, la actualización del programa de gestión documental de la Alcaldía de Tibú, para reconocer, valorar y divulgar el patrimonio histórico documental del Archivo Histórico General del Municipio, la Organización Técnica y Sistemática de Archivo Central Histórico del Área Metropolitana de Cúcuta. Y entre otras muchas cosas, ha sido editor de la revista de pedagogía de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta. También director de varios proyectos que pretenden o han pretendido la recuperación, catalogación y sistematización de documentación. director de la Biblioteca Pública Departamental Julio Pérez Ferrero, de la Gobernación de Norte de Santander, profesor de varias universidades, ha asistido, ha participado en numerosos congresos de historia, y es un experto en el poblamiento y orígenes de los asentamientos humanos de Norte de Santander y de San José de Cúcuta. Así que hoy les tenemos aquí para hablar de un tema muy interesante y que además está, yo creo que de mucha actualidad, esto de las nacionalidades, la obtención de nacionalidades española o portuguesa, con estas ascendencias judíos sefardíes, ha puesto esto un poco muy en el tapete, ¿no? Está muy de moda esto, el tema que vamos a ver. Así que sin mucho más preámbulo, Silvano, te deseo... Sí, señor. Muy buenos días para todos, aquí ya son tardes también. Vamos a trabajar con Adriana, una temática un poco escabrosita, ¿cómo se fabrica un sefardí en América? Vamos a compartir la pantalla. ¿Cómo? Juan del Rincón, el capitán Juan del Rincón, ¿cómo se fabrica un judío sefardí en América? Claro, con la pantalla completa. Ponemos la pantalla completa, sí, correcto. ¿Ya? ¿Listos? Bien. Voy a hacer un contexto muy rápido del personaje y de la región a la cual pertenece. Luego Adriana plantea los términos básicos de la intervención de los documentos y luego hacemos unas consideraciones básicamente heurísticas y diplomáticas. El ejercicio es más de carácter diplomático, panográfico, para verificar la autenticidad de los documentos y cómo se elabora un discurso a través de una fabricación de documentos. Don Juan del Rincón, el capitán Juan del Rincón, entra en la hueste de Don Hortún Velasco y Don Pedro de Orzúa. Fueron dos huestos que se funcionaron en una para poblar unas tierras que se llamaban Sierra Nevada, la llamaron porque había picos nevados hasta Mérida, la actual Venezuela. Y ahí está mostrando cómo es una hueste. Una hueste trae españoles, soldados, trae indígenas aliados o de servicio, caballos, perros y pues un religioso por lo general les acompañó siempre. La misión de la hueste es encontrar un territorio, mirar qué población indígena tenía y poblar una ciudad de españoles cuando este territorio se haya pacificado en términos de ellos. La hueste tiene que convertirse en un cabildo una vez que se asientan en un territorio porque al asentar la hueste en un territorio, es decir, fundar una ciudad, ya conservan los títulos militares, pero su labor ya como organismo es civil. Entonces, el cabildo, justicia y regimiento para poder hacer el gobierno de la jurisdicción, administrar las poblaciones indígenas encomendadas y hacer uso de la tierra para de inmediato implementar la empresa, la empresa hispánica. Eso se hace en el territorio de la ciudad de Pamplona. Entonces, ahí está, pues, la ciudad de Pamplona recibió reconocimiento por cédula de 1555, no demoró mucho. Su fundación se hizo el primero de noviembre de 1549 y el mapa que está mostrando es el territorio original, la jurisdicción. La ciudad en tiempos hispánicos no hace referencia a un casco urbano. La ciudad es un concepto que indica un territorio que constituye una jurisdicción hasta donde alcanza el brazo de la justicia de ese cabildo, justicia y regimiento. Pero ahí usted lo ven fraccionado porque rápidamente ese territorio era muy extenso y debieron fraccionarlo. Y desde la plaza de la ciudad de Pamplona salieron otras huestes a poblar la ciudad de Mérida, Maracaipo, perdón, La Grita, San Cristóbal, Ocañas, Alastar de las Palmas, luego San Juan Girón que tiene componentes también de Pamplona y se ha fraccionado entonces toda la jurisdicción. Si ustedes notan ahí, ahí están dos departamentos actuales de Colombia, Norte de Santander y Santander y una prolongación hacia la actual República de Venezuela pero es para mostrar lo que en su momento fueron las jurisdicciones de la ciudad de Pamplona. El personaje en cuestión, el capitán Juan del Rincón participó en las huestes que fueron a poblar esas ciudades. Aquí ilustramos esos territorios a veces usamos cartografía con base cartográfica moderna pero para discursos que tenemos que ilustrar entonces ponemos los gráficos. Ahí ven ustedes la culata del agua de Maracaibo, los ríos de esta cuenca, el Magdalena está hacia la izquierda y el eje central es la ciudad de Pamplona y desde ella la conformación de unos caminos del rey con las ciudades nuevas que se fueron. Y aquí pusimos un listado que para las personas que puedan ver la presentación después van a ver que ahí está Juan del Rincón como uno de los conquistadores y pobladores. Cuando revisamos este listado y vemos después los documentos en los que él interviene hasta su muerte en 1602 podemos calcular la edad que él traía cuando llegó a la ciudad de Pamplona y no coincide con la edad que muestran aquellos documentos del expediente que estamos como criticando. Él tuvo títulos de encomienda donde el capitán Juan del Rincón recibió una encomienda muy grande en los valles de Cúcuta y él siempre presentó su título todo el tiempo como empresario se movió trasladando mercancías implementando sus estancias fue una persona muy bollante de sus negocios porque tuvo indígenas que mano de obra disponible buenas tierras y muy buena movilidad entre las ciudades porque por eso al participar en las huestes de las otras ciudades pues iba ampliando sus horizontes a nivel de mercado una cosa importante es que como hace parte de la hueste pobladora original de Pamplona rápidamente entronja en las alianzas de esa élite pamplonesa pero igual funda sus intereses y sus vínculos con las otras ciudades entonces se convierte en un hombre muy territorial con participación en el cabildo y en la toma de decisiones para la empresa hispánica en crecimiento finalmente aquí muestro esta perspectiva es para ver que Juan del Rincón hace parte de una élite pamplonesa en construcción participa en la creación de las élites como la ermita del humilladero que era el lugar de salida del camino principal hacia el norte y ahí está mostrando lo que hoy es la iglesia catedral de Pamplona el templo catedral de Malona pero esa fue en realidad la capilla del convento de Clarisas de Pamplona que fue fundado en 1582 y lo pongo ahí porque en la crítica documental que viene hay un documento que vincula al convento y por eso les estaba como aproximando una visión de contexto para eso y aquí ya empieza la crítica al expediente le voy a pedir a Adriana que trabajemos el expediente mientras que llegamos a una pieza documental en donde yo vuelvo a intervenir entonces Adriana por favor gracias Silvano entonces pues porque se inicia esta investigación en realidad esta investigación como porque a Silvano un bufet de abogados de Portugal lo contactó para confirmar si los documentos que les habían presentado realmente tenían alguna conexión con el capitán Juan del Rincón y un linaje separdí entonces ellos le mandan un expediente completo donde le solicitan la revisión de estos documentos desde la perspectiva diplomática como historográfica para establecer si había autenticidad o no en esos documentos que nos mandaron por el expediente siguiente entonces pues que fue lo primero pues que encontramos cuando Silvano me pidió el favor de que le ayudara con esta investigación que el archivo histórico notarial de Pamplona no existen documentos ni tomos correspondientes a los años de 1584 y entre 1584 y 1586 y que se citan en esta comunicación en la comunicación pues se dice que por medio de la presente y a petición suyo pues básicamente no lo alcanzo a leer perfecto pero dice que hay un documento donde están esos años que no existen en el tomo 0.6 del archivo histórico notarial de Pamplona de Norte de Santander corresponde al año de 1590 que es el tomo que dice esa comunicación en este tomo se encuentra la información datada para los años 1590 y 1600 y aparte de eso el lenguaje usado en la carta no corresponde con las expresiones utilizadas para referenciar los acervos documentales de Colombia siguiente que más encontramos que en esta en la organización de este archivo no se utilizan números consecutivos para los documentos se duplican solamente los tomos y los folios es decir la expresión DOC 3807 o DOC 38007 no se usa en la nomenclatura del archivo y nosotros contactamos a la persona que firma este documento y que se llama Jairo Antonio Jaime Escamargo y él atestigua que no fue él el que firmó esa carta que acompañe el documento y que afirma que para la fecha del documento él ya no estaba de director de la entidad que custodia el acervo documental de Pamplona entonces ese acervo documental está en el museo de Anzuategui en la ciudad de Pamplona siguiente bueno acá acá quisiera hacer un pequeño alto acá y es para mostrar esta es como la prueba reina que ellos presentaron en el expediente para sustentar la aspiración a el otorgamiento de la nacionalidad portuguesa a partir de la condición judaica de un ancestro que usan al capitán Juan del Rincón bueno aquí está lo crítico del caso porque la la prueba reina del expediente es un documento inexistente en Pamplona no está en el archivo para el año que corresponde y trae un conjunto de inconsistencias muy complicadas entre otras porque lo primero es que el escribano no pertenece a la ciudad el tipo de letra pues tampoco quienes conocemos ese archivo uno cuando entra a un archivo conoce el escribano porque tiene que vivir con él extensas horas y días transcribiéndole paleografiándole documentos entonces uno alcanza tal nivel de familiaridad con un escribano que no hay manera de que se le escape Adriana les va a comentar ahora cómo este documento pues los personajes no coinciden con la ciudad de Pamplona el lenguaje utilizado pues no ya Adriana mencionó por ejemplo el tema de la asignatura topográfica que ellos pretenden darle y más adelante vamos a explicar otras condiciones extraordinarias de cómo este documento se implanta en un horizonte existencial para Pamplona que definitivamente no lo es Adriana bueno entonces bueno esta parte era tuya pero yo la voy a decir dice que una de las cosas es que así como habló Silvano hace un momento diciendo que la iglesia de Santa Clara que el convento de Santa Clara era era o sea era la iglesia ese se supone que este documento sale de ese convento entonces no existieron párrocos en los conventos no pudo haber un párroco en la iglesia en el convento de Santa Clara los conventos tienen capellanes no párrocos por otro lado encontramos porque no sé si ustedes saben que la persona que hizo el archivo del catálogo del del archivo histórico notarial de Pamplona es Silvano entonces al revisar ese 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 documento que tiene Silvano en su poder nosotros revisamos todas las todas las nombres de las personas que aparecían en ese documento que supuestamente firmar y lo para gran sorpresa ninguna de esas personas aparecen en todo el archivo histórico de Pamplona ningún nombre revisamos por nombre y apellido por apellidos los apellidos en algunas ocasiones se aparecen pero aparecen en fechas posteriores al documento que aparece en esta en este documento entonces ni un solo nombre ni por año ni por mes ni por día de dicho documento aparece en todo el archivo histórico de la ciudad de Pamplona y también pues obviamente la narrativa del documento no corresponde a una causa civil o judicial que este tipo de documentos no se encuentra dentro del archivo y se trata de una solicitud de cofrades para retirar de la enmarcad de la hermandad a unas personas que quieren que se acusaban de ser judíos judíos sefardíes esto sigue Silván con esta explicación que es muy interesante si hay un detalle primero que Adriana ya tocó que me gustaría compartir un poquito más fuerte el tema en cuanto al rol de los actores en la iglesia la iglesia tiene dos grandes componentes que son la iglesia diocesana y la iglesia regular o de regla o de convento aquí estamos hablando de un convento de monjas clarizas del siglo XVI y ellos presentan el documento como un párroco del convento pues aquí lo que hay es un descalabro pues como una falsedad ideológica muy complicada porque es que no existen los párrocos todavía de hecho hay solo un párroco que es el párroco de la iglesia mayor de las ciudades en este momento en el ámbito hispánico solo hay iglesias mayores en las ciudades y ellas tienen un beneficiado tienen un vicario o simplemente si usted quiere un párroco pero es de una iglesia mayor porque en el siglo XVI todavía no tenemos parroquias diocesanas después del siglo XVI viene en el XVII la erección de las doctrinas de naturales el convento sí porque los conventos sí están en las ciudades los conventos ya como dijera Adriana tienen un capellán un síndico y se administra más aún un convento tan cerrado como es un convento de clarizas pero miren esto las parroquias diocesanas son un movimiento poblacional del siglo XVIII que son feligresados de blancos y mestizos o población no indígena que creció abundante en torno a los pueblos de indios del siglo XVII como no podían como no podían estar juntos los indios con los blancos y mestizos hubo que generarles una unidad una categoría poblacional nueva para el siglo XVIII que se llamó parroquias las parroquias se erigen y eso es una cosa muy distinta para que vayamos a hablar de párrocos en los conventos eso no sucedió históricamente Sí, Adriana No, esta parte te tocaba Ah, sí bien, bien A ver el tema del original es que estamos le dimos un tiempito a la prueba reina porque esa es la que hay que desvirtuar con mayor vemencia y es que el original es que se adjunta acá primero es de muy malísima calidad de muy mala calidad ahí porque es como hay como una intención de que no pueda ser leído y entonces aparece la transcripción por parte de un funcionario allá en el archivo de la ciudad de Pamplona la casa Museo Ansoate que custodia el archivo histórico notarial de Pamplona ¿Qué pasa aquí? que ya sabemos que las firmas no coinciden ya sabemos que las palabras que se usan no son las correctas en la transcripción pero hay algo más la persona que firma la supuesta transcripción nos dice yo no soy paleógrafo calificado yo leo algunas cosas porque ese es mi trabajo aquí pero yo no puedo certificar una transcripción y de hecho no se puede en Colombia firmar una transcripción si no se tiene un horizonte disciplinar para ello o sea los historiadores firmamos una transcripción lo otro porque tiene otra persona firma una transcripción cuando se ve o es notorio que es un experto transcriptor en paleografía él no tiene esa competencia yo no transcribí eso y si lo hubiera transcrito no hubiera puesto ahí las palabras que pusieron porque hay una serie de categorías que no son propias de ese momento histórico que no corresponden a la ciudad y por supuesto a la estructura del documento entonces es muy complicado porque ahí vemos que digamos intencionalmente el documento es pobre en la visibilidad que se da para que como que no pueda ser leído no coincide el número de líneas con las que allá se dice no coinciden las categorías y tampoco la temática y Adriana explíquenos esto el tema de los sellos bueno esto fue muy interesante porque fue parte o sea prácticamente el primer descubrimiento que hicimos de del documento y es que cuando lo revisamos en el documento cierto ellos se ellos hablan del archivo provincial del norte de Santander pues el asunto es que en realidad en las unidades archivísticas de Colombia el nombre correcto es archivo histórico notarial de Pamplona norte de Santander que obedece a los tesoros nacional del sistema nacional de archivos de Colombia evidentemente es un sello que hicieron que arreglaron y que hicieron firmas diferentes en el documento primero donde está la transcripción aparece una firma y aquí aparece otra firma de otra persona o sea no es la misma firma ahí ya podemos ver también que hay una inconsistencia en los documentos sigue Silvana las unidades territoriales en Colombia se ajustan a un sistema nacional de archivos eso es fundamental porque cada archivo tiene un código de referencia y cada código de referencia contiene unas siglas específicas que como decía Diana hacen parte de un tesoros o sea eso no es en Colombia los archivos no aparecen porque sí los archivos deben ser inscritos hacer parte de un sistema nacional eso no funciona las provincias ya dejaron de existir en Colombia desde el siglo 19 entonces nada que ver esto lo tomaron de otro país Adriana entonces aquí también encontramos que para darles el documento a los abogados en Portugal ellos adjuntaron una serie de partidas supuestamente entregadas por el archivo arquidiocesano de Pamplona que encontramos que el archivo sí generó una partida ¿cierto? entonces dice que el 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 curador del museo y del archivo arquidiocesano de Pamplona nos dice que sí que ellos sí expidieron esa 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 partida pero desafortunadamente si por favor Silvano sigue para la siguiente para poderles mostrar un poquito más claramente esta los seriales que aparecen no son los correctos a que nos referimos siguiente es que ahí lo que pasa es en este momento crítico es que como hay una colección de documentos de funciones matrimonios nacimientos bautizos entonces usan un solo formato entonces Adriana les va a mostrar cómo es que a partir de un documento cierto toman el formato redactan por cierto con una redacción cuando la pieza documental no existe pues tienen que inventarla tienen que redactarla entonces ya la redacción no coincide y tampoco la numeración digamos la perspectiva topográfica del documento pues se la inventa porque al no existir el documento hay que inventarla y y claro hay otras piezas documentales que sí son ciertas pero que no encajan en el que ahí está y Adriana les va a mostrar cómo es que usando una sola pieza documental con un solo consecutivo como corresponde porque la seguridad de los documentos públicos canónicos y sacramentales que ellos expiden en el archivo antiguo cesano y en cualquier parroquia cada pieza documental que se expide cada certificado cada partida tiene un número consecutivo de eso se tratan los consecutivos y entonces aquí vamos a ver uno de los elementos críticos en la fabricación de documentos Adriana sale el siguiente por favor que es cuando las mostramos cada una entonces aquí ustedes pueden observar cierto que dice que esto es un libro de matrimonio correspondiente a los años de 1598 a 1619 hoja 22 y pueden ver un número rojo que dice 1220043 siguiente luego encontramos un libro de entierro correspondiente a los años 1580 1611 hoja 22B y un número que dice 122043 nuevamente y otro documento que dice libro de bautizos de año 1662 a 1677 con un número nuevamente 12200400 entonces aquí podemos observar que usaron la misma partida de nacimiento la escanearon y le cambiaron la información y la usaron como prueba para demostrar que ellos eran de la familia de Juan del Rincón devuelves un poquito por favor Silvano porque hay una cosa también muy importante la anterior también por favor hay una cosa muy importante y es que según uno de los documentos la partida de nacimiento de función de Juan del Rincón está escrita después dos días después de perdón dos días ay me confundí Silvano el testamento fue suscrito y protocolizado dos días antes de la partida de función que ellos ponen como prueba fehaciente de que él murió yo no sé cómo les pasa eso porque él sustentan en el expediente los dos documentos o sea sustentan la defunción y el testamento y resulta que el testamento fue redactado después de la defunción yo no sé si un muerto pueda redactar su testamento después de haber fallecido pues obvio que no y mejor aún eso pasa para el año 590 y él no falleció en el 590 falleció en el en el 1602 pero es que en este periodo cuando la gente viajaba y ellos viajaban mucho y saben que en esos viajes eran riesgosos pasaban por zonas donde había población indígena no sometida cualquier cosa podía pasar entonces solían para viajes muy largos solían hacer un testamento y más adelante aparece un codicilio y así sucesivamente entonces no es nada raro que él haya redactado el testamento que en efecto sí está que se redactó en 1590 lo curioso es que ellos no calcularon no miraron bien y le ponen como fecha a la partida de defunción después perdón antes de la firma del testamento antes este numerito que está aquí en la parte de abajo es el número que estaba denunciando Adriana que es el número repetitivo pero eso es muy sencillo cualquiera pues lo entiende pues no tenemos que ir muy lejos simplemente que usan un mismo formato que tiene ese mismo consecutivo para poder fabricar los otros documentos a eso lo explicamos ahora sigues tú bien con las otras pruebas este ya vamos pues en la parte recta final corresponde a una discusión crítica que que queremos hacer a la postura del posible judaísmo la postura del origen judaico se partir del personaje al principio yo había dicho que era una persona muy vinculada a la élite conquistadora después encomendera empresaria que tenía redes de comercio y de relaciones a nivel de cabildos y a nivel de empresa hispánica en las ciudades que fundó Pamplona a Pamplona la llaman ciudad fundadora de ciudades por razones obvias aquí lo que hay es que esta las pruebas que soportan el posible origen cefardí empezamos con esta el apellido Carmona que es el que él usa en el expediente y está en el libro que se publicó que está en Amazon ese apellido Carmona no aparece por ninguna parte o sea no sé cómo logran insertar el apellido Carmona por una relación como extraña porque dicen es que del pueblo donde es él al lado hay un pueblito que se llama Carmona y allá había muchos judaicos y uno de ellos eran pues Carmonas y todos los Carmonas eran judaicos entonces hombre yo puedo estar viviendo cerca de un pueblo de de sefardíes pero eso no me hace a mí sefardí entonces ahí ahí empezamos nosotros a plantear una una discusión sobre la débil argumentación que se usa para exponerlo como judaico ahora la relación de méritos y servicios las relaciones de méritos y servicios mucho más allá de la crónica de India mucho más allá son altamente creíbles porque en esa época como ustedes saben había orden y respeto o sea quien va ante un juez y jura la gente no quiere condenarse no quiere no quiere jurar su santo nombre en vano entonces estas relaciones de méritos y servicios pues son discutibles y todos los documentos son sujetos de interpretación y de examen juicioso pero estas son muy buenas relaciones de méritos y servicios ahí el capitán Juan del Rincón no no es un judaico para nada para nada porque él tiene unas posibilidades enormes en la sociedad aquí tengo un párrafo hemos puesto este párrafo por ejemplo el caso de los matrimonios es que él casa con doña Ana Esteban Rangel y doña Ana Esteban Rangel es de las primeras mujeres solteras que entran a estas montañas de Pamplona ella es hija de don Antón Esteban que a la vez ella es hermana del fundador de la ciudad de Salazar de las Palmas fundada en mil quinientos ochenta y cuatro también ochenta y tres se emparenta muy rápidamente con ellos ella es sobrina del padre Pedro Esteban Rangel que fue el segundo beneficiado el tercer beneficiado de la ciudad que es una persona sumamente importante eso da para ser un libro de lo que él dijo o sea son personas de muy alto rango en la iglesia y en la sociedad y el señor Juan del Rincón está ahí haciendo parte de ellos nosotros vemos que no hay la mínima posibilidad ni en ninguno de los documentos en informaciones matrimoniales en nada va a aparecer él como con esa tacha de ser nuevo cristiano o ser judaico eso no se ve por ahí en absoluto al contrario es una persona que hace parte de con una claridad única de los cristianos de los fundadores de las élites que se constituyen desde los primeros días en Pamplona esta es esta es la relación de méritos y servicios está en pares es muy legible muy buena ahí la pueden ustedes mirar no es muy extensa solo tiene 16 folios y es claro que ahí no está el Carmona por ninguna parte es claro que ahí no hay ninguna complicación y como él hizo parte de la élite pamplonesa ya les comentaba terminamos con esto para luego hacer pues la discusión ojalá haya preguntas y podamos conversar aquí yo planteo algo así como medio sarcástico medio irónico porque este es el libro el libro best seller en Amazon un judío conquista América mire el titulazo tan bravo el capitán Juan del Rincón Aguilar conquistador cefardí de las sierras nevadas del nuevo reino de Granada y de Venezuela periodo 1546 1590 el autor es Fabio Benjamín González tiene un prólogo de un señor Dickson Morán Reyes vea esto es muy complicado y triste a la vez bueno a partir de este expediente el mismo expediente que se presentó en la SIL y demás se construyó una obra historiográfica muy exitosa claro en Amazon la cual se vende en 30 dólares como pan caliente una obra cuya narrativa es tan forzada que ciertamente puede dar enojo a cualquier historiador serio la argumentación se torna fantasiosa pobre en sus fuentes falsa de hecho mal escrita reiterativa y falaz muy poco honesta más bien inescrupulosa en términos disciplinares esta es nuestra presentación para abrir las preguntas para abrir el conversatorio creo que es suficiente si yo yo tengo una conclusión final y es que es importante que nosotros como historiadores como genealogistas seamos rigurosos en la documentación nosotros no podemos apelar a que alguien nos entregó un documento que es falso y yo lo usé nosotros tenemos que tener el criterio propio para leer y entender si un documento es falso o no esa es mi conclusión de esta investigación y estamos Silvano ¿Ya? ¿Dejé de compartir? Sí, señor Bueno Muchísimas muchísimas gracias Adriana y Silvano por esta presentación este estudio que han hecho de bueno de este informe ¿no? que que se presentó a a los organismos europeos bueno yo creo yo creo un poco como como decíamos al principio ¿no? las las entidades históricas y genealógicas deben hacer un poco un auditar ¿no? tú Silvano mencionabas antes auditar este tipo de informaciones que se da ¿no? yo tuve la oportunidad de ver ese ese informe que presentó o este genealogista que no es el autor del libro esto me ha llamado la atención y bueno firmaba ese informe y detrás del informe debajo de la firma venían 15 líneas de miembros de esta institución correspondiente de esta otra institución de esta otra de esta otra en 15 líneas es decir digamos que hay muchas instituciones genealógicas en fin deberían auditar este tipo de de cosas ¿no? me ha llamado mucho la atención que el libro lo firma ¿no? el autor es una persona diferente a la que firma el este informe que se presentó a a las autoridades creo que eran portuguesas eso me ha llamado un poco la atención así que bueno si les parece abrimos el micrófono para quienes tengan preguntas y tenemos ya un par bueno el primero es Andrés Villegas muchas gracias mariano felicitar a a Adriana y a Silvano por la rigurosidad con la que nos han mostrado esta total falacia yo quiero compartirles que mi papá nació por esas cosas de la vida siendo hijo de un antioqueño y de una santandereana pero de santandereana del sur nació en Pamplona nació en la ciudad de Pamplona entonces yo he pedido y primero he estado en la ciudad de Pamplona es una ciudad divina está muy bien muy bien conservada de hecho estuve en la casa que alquiló mi abuelo cuando vivieron allá la parte anecdótica era que mi abuelita durante sus embarazos soportaba los los climas cálidos muy muy altos y mi abuelo trabajaba en Cúcuta porque él fue de los pioneros una compañía acá que se llama la compañía colombiana de tabacos una empresa de unos antioqueños y mi abuelo era antioqueño y trabajaba con ellos pero mi abuelo trabajaba en Cúcuta entonces instaló a mi abuelita que si era santandereana pero de Boyacá y de Bucaramanga y de familia también de Boyacá de Sogamoso dos pues un poquito más menos cálidas pues que Cúcuta para los que no conozcan y la instalaba en Pamplona una ciudad a la casi altura de Bogotá y al mismo clima y frío de nuestro que estamos acá en Bogotá entonces obviamente ya tuvo sus embarazos mayoritariamente ya y mi padre nace en Pamplona es bautizado en Pamplona he visitado la ciudad de Pamplona y he pedido partidas de la arquidiócesis de Nueva Pamplona para el tema de Nuestra Señora de las Nieves de Pamplona los mismos documentos que Adriana nos acaba de demostrar con los correspondientes sellos etcétera etcétera seguramente hasta podríamos verificar Nana si se trata hasta de el mismo la misma copia vulgar del sacerdote claramente cada numeración que me han enviado de la partida de mi padre yo no me he pedido una en años he pedido varias veces copias de la partida de él para muchos usos las últimas fueron pues para su muerte y pues para poder hacerlo la sucesión y tal y aunque venga firmado por más o menos los mismos funcionarios o qué sé yo sin dudarlo ustedes dicen el número el número de seguimiento en cada número al puro principio no sé si va a estar presentando bien o no pero pues ese número que está allá arriba es un número que indudablemente va cambiando permanentemente como yo tengo las copias de todos los de mi papá inclusive sé cuál es más antiguo que otro solo por la numeración solo por la numeración o sea una cosa tan evidente y obvia y de hecho tengo dos partidas que son firmadas por el mismo padre por el mismo presbítero y cambia porque todos cuando firmamos nuestra firma cambia así sea un poquito pero cambia y pues claramente lo que tú nos muestras Nana y Silvano es que es el mismo número es la misma firma es decir es sobre el mismo papel que se pusieron a imprimir basura y mentiras me encanta porque les quiero confesar que evidentemente cuando estaba en ese full énfasis del tema yo sí recibí de varias personas propuestas para hacer árboles genealógicos por esa línea en la que me decían que no que no se preocupe usted lo único lo único que tiene que hacer es firmar el que es el el expediente el informe genealógico y obviamente pues yo nunca como nunca logré probar de Juan del Rincón a lo que más llegué es a lo que nos contaron Adriana y Silvano encomendero capitán llegó a Pamplona es de los fundadores pero no tiene absolutamente ningún arraigo ningún tipo de Cefardí entonces creo que es un muy buen momento llega lástima que llegas un poquito tarde eso hubiera llegado en su momento esto hubiera sido inclusive motivo de no sé de unas sanciones ya no más del orden pecuniario sino yo creo que civiles y legales de otro orden entonces les agradezco infinitamente y me siento digamos muy identificado con esto que ustedes acaban de hacer estas cosas hay que hacerlas bueno hay que también recordar por ejemplo los Hasburgo pues crearon los Hasburgo en varios momentos de la historia falsificaron documentos y son pues la casa real que todo el mundo conoce hoy entonces esto ha pasado sigue pasando y pasará lamentablemente pero los felicito de verdad que me solidarizo y muchas gracias Mariano por la oportunidad para no sé si quieren Silvano o Adriana hacer algún comentario escuchemos algunas preguntas gracias creo que es importante las preguntas a Rocío Sánchez y luego Genín Tresma gracias yo les quiero contar que yo también recibí ese expediente igual para hacer lo que le pidieron a Andrés ay nos puede hacer un informe para un primo de este pero igualito etcétera pero yo antes desde el 2020 había conocido un informe hecho por el mismo genealogista con esta línea pero el texto que conocí no tenía documentos los citaba pero no los tenía y le escribí directamente al autor preguntándole si tenía pruebas de que Juan del Rincón fuera de origen sefardí y me dijo sí tengo la respuesta escrita nunca la he borrado me dijo sí por los Carmona que es el apellido que le añaden de segundo sin que en ningún documento aparezca con tal apellido me dijo en Esija casi todos los Carmona eran judíos o conversos cuando él me respondió a eso yo le dije bueno pero yo no he encontrado ninguna prueba documental que se refiera específicamente a este Juan o a su esposa me dijo yo me va a hacer información de la ciudad de Esija y de todos los Carmona enjuiciados por la Inquisición de todas maneras me dijo la FCJE porque en el año 2020 el informe que conocí se había presentado para España la FCJE ha colocado reparos entonces le dije muchas gracias hasta luego y no volví a tener ninguna comunicación con el genealogista sobre el caso en la Academia Colombiana de Genealogía pues dijimos no se hacen nadie informes de ninguna línea de ningún Juan del Rincón y infinidad de veces recibimos solicitudes como las que mencionó Andrés y en todos los casos dijimos no hay ninguna prueba de que Juan del Rincón haya sido de origen cefardí yo no trabajo informes de esa línea de hecho no trabajamos informes de ninguno de los dos santanderes en Colombia porque prácticamente no encontramos pruebas sino de muy poquitas de dos casitos muy recientes de gente que se había ido a vivir allá nomás el informe que presentaron ustedes también lo tengo yo el mismo que mostró Andrés tengo las mismas copias con los mismos números repetidos de serie y todo yo lo recibí porque alguien me pidió lo mismo ay mira es que yo soy pariente de esta persona para ver si tú me haces un informe igual a este por esta línea y no le dije no yo no hago un informe por esa línea volví a leer el informe porque este si trae insertos las pruebas y y dije no yo ya conocía los reparos que hacían tanto España como Portugal a líneas cefardías en donde la prueba del presunto origen cefardía es muy floja es una fuente secundaria muy vaga que además no permite identificar plenamente a la persona o a su homónimo entonces yo dije no yo no trabajo estas estas líneas luego conocí que le hicieron la consulta a Mariano sobre sobre el caso a mí no me consultaron si las pruebas eran auténticas o no y la verdad es que no hubiera podido referirme sobre todo a la última porque desconocía el la firma y bueno y todas las cosas que que es nos dice Silvino con tan con tanta conocimiento solamente dije no conozco prueba alguna contundente de que Juan del Rincón haya sido de origen cefardí y por tanto yo no preparo genealogías que que terminen en eso aun cuando los parentescos de los solicitantes hasta cierto punto son correctos porque si Juan del Rincón tiene muchísima descendencia en Colombia y entonces muchos descienden o descendemos incluso yo creo que también de Juan del Rincón pero no conozco ninguna prueba contundente de su origen cefardí y ya sabemos que no se puede decir que era cefardí porque vivía en un pueblo de cefardí o porque tenía un apellido igual al de algunos procesados por la Inquisición hay que decir específicamente de este Juan del Rincón con un documento que él era el de origen judío vamos perdón un poco de celeridad porque hay varias preguntas para terminar esto viene desde el año 2020 y no solo se hizo con Portugal sino con España y que desafortunadamente así pasaron muchos casos y yo sé de algunos que fueron aprobados sin que la prueba fuera una prueba seria desafortunadamente yo en esto realmente la única sospecha que tenía era de que fuera era un trabajo absolutamente poco serio pero nunca de que fuera con documentos falsificados deliberadamente porque aquí hay una falsificación deliberada cuando uno ve los números de series iguales efectivamente cogieron una hoja de formato y le pusieron textos encima para simular partidas eclesiásticas o sea que esto da para una denuncia penal incluso entonces pues nada les agradezco a Silvino y a y a Adriana haber puesto los puntos sobre las ideas sobre este caso que ya habíamos medio visto antes para que podamos tomar acciones correspondientes porque el señor en cuestión entiendo que todavía es miembro de la Academia de Genealogía de Colombia muchas gracias Rocío por tus palabras cuando tú quieras gracias gracias buenos días buenas tardes y buenas noches a todos los que están compartiendo este evento tan bonito tan bien organizado voy a tener la oportunidad de felicitarle a la punta directiva me ha encantado la página del sitio sencillas eficientes muy bonita y como comunicador quería dar ese ese punto que no había podido hacerlo trataré de ser lo más rápido posible algunos de ustedes saben que yo pues en las reuniones que hemos tenido les he comentado que he trabajado varios años precisamente haciendo informes para la ciudadanía española y portuguesa fueron experiencias muy enriquecedoras definitivamente la CIL que es la comunidad israelita de Lisboa es la más estricta en todos sus requisitos y sus revisiones a diferencia de la Federación de España que sí me consta que se fueron muchos casos que yo mismo había puesto que no que no había prueba contundente y aún así consiguieron la ciudadanía no sé cómo así que sí puedo decir que la Federación Española dejó un poquito que desear en sus revisiones ahora bien el tema aquí por ahí alguien comentaba en el chat que qué triste que los genealogistas algunos se prestarán para esto y yo precisamente estaba pensando en lo que se daba en la charla tan interesante que felicito a Silvano y Adriana por la misma que muchas veces se tacha a los que somos genealogistas como los que caemos especialmente de parte de los historiadores de los licenciados en historia que los genealogistas que no tenemos un grado per se como tal vez lo tienen ellos caemos e incurrimos en este tipo de trabajos pero precisamente historiadores que se han adentrado al área de la genealogía y firman sus trabajos avalados por su licenciatura de X universidad internacional esos trabajos llegan a contar llegan a tener más peso que el que tal vez podamos presentar nosotros y yo he encontrado trabajos hechos por historiadores especialmente aquí en Honduras en Guatemala y en El Salvador donde he podido comprobar que los únicos argumentos para sustentar su teoría del linaje cefardí son homónimos de España que tuvieron enjuiciados en algún momento y con un lapso o mejor dicho una laguna de 100 a 200 años aparece alguien en Guatemala o en Honduras con nombres apellidos similares y en sus argumentos dicen o sea ponen los casos del enjuiciamiento en España llega la conquista llega la colonia no hay documento y de repente en 1700 algo 1800 aparece alguien en un X pueblo con un nombre parecido y dicen bueno este fue el caso en España por aquí hay un hombre que vino a Guatemala en tal momento que podría ser de esta familia y efectivamente yo he encontrado sus PDF sus ensayos algunos han publicado pequeños libritos y me he encontrado personas que los utilizan como referencia y dicen es que el historiador tal bueno de hecho aquí en Honduras encontré uno que pudo publicar en la revista oficial del Instituto de Antropología y Historia de Honduras porque como pertenece es miembro le publicaron su trabajo y uno lo puede encontrar en Google si lo buscan y donde habla de los cefarditas en Honduras y cuando ustedes ustedes empiezan a leer lo que él pone no hay no hay un tan solo documento donde se hace el empalme con la familia 100 años o 200 años después para soportar más sus trabajos entonces empiezan a buscar otros apellidos ya dicen no solo la línea paterna una de las familias míticas aquí son los de paz y por toda Centroamérica todo el mundo dice no es que los de paz los de paz los de paz y todo el mundo desciende los de paz y todo el mundo son cefarditas y al no tener las pruebas suficientes entonces buscan por su línea materna y también están apellido me acuerdo si era Ardón y entonces empiezan a justificar el Ardón y que el Ardón coincide con el nombre hebreo tal y bueno es una cosa increíble pero a lo que yo voy es el aval de los historiadores ya no de los genealogistas sino que los licenciados en historia que generalmente critican a los genealogistas por prestarnos a investigar la genealogía de las personas comunes como hemos estado hablando en varios de estas charlas ¿no? entonces sí más que todo mi opinión era lo que quería practicar era eso que no solo los genealogistas sino que muchos historiadores con maestrías y con doctorados se prestan y yo he tenido conversaciones con varios que han publicado trabajos donde mencionan esto y es un poco complicado poder hablar con los historiadores cuando están muy convencidos de sus teorías es más fácil hablar con los genealogistas de hecho para poder contradecirlo o poner escrutinar un poco más sus estudios yo tuve la fortuna y quiero decir fortuna porque primero presenté el expediente de una familia ante la Federación de España y fue aprobado luego algunas personas no lograron entrar al proceso y los metimos por Portugal y sí me llevé la satisfacción mayor que la de España porque el asil definitivamente es mucho más estricta y también se los aprobaron entonces ese linaje ya lo tengo más que avalado por las dos federaciones y sí fue un tema muy bueno de mucha investigación de mucho cuidado en lo que uno de hecho el asil me hizo ver algunas me hicieron me mandaron unas repreguntas y tuve que encontrar otros documentos más me pidieron incluso las fotos de las tumbas en una isla del Caribe las conseguí así que eso fue una suerte grande pero sí fueron mucho más estrictos y la experiencia fue muy grande en ese sentido así que bueno eso es lo que quería participarles un poco la experiencia de cómo fue este proceso como un investigador contratado es decir muchos de ustedes lo hicieron para ustedes mismos algunos creo que algunos otros también fueron contratados pero quería dar esa experiencia esa visión de un genealogista que fue contratado y que tuve pues la fortuna de haber podido encontrar pruebas tal vez no escritas como cartas o documentos porque algunas islas del Caribe pues pasaron por incendios huracanes y esto pero tumbas relatos recopilaciones hechas por historiadores tiempos después y que las encontré en universidades en archivos de universidades y esas las pude usar también como prueba y sí me impresionó mucho que Adriana decía que a ella la habían contactado de la SIL o sea me pareció interesantísimo y como genealogista aquí fue directamente a Silvano a Silvano perdón lo que parece es lo siguiente hay un pool de abogados en Bogotá que trabajan para la SIL de hecho yo me entrevisté directamente con la gente de la SIL y fue muy importante una entrevista porque en la entrevista yo les exponía la situación en esos términos y bueno uno de ellos no había ciertas dificultades con el idioma pero en realidad la entrevista fue muy clara ¿qué sucedió allí? el movimiento dijo nosotros tenemos todos los medios pero hay un problema muy complicado que a nivel jurídico va a ser muy grave es que ya se han otorgado nacionalidades con esa línea entonces va a haber una devolución una anulación de nacionalidades bueno los expedientes que están pendientes vale los dejamos pendientes de eso no va a pasar digamos que los expedientes que van ahí haciendo cola esos no van a pasar pero el problema es que ya se dieron ahora lo otro es que hay una cantidad de recursos de por medio va a haber unas demandas porque ellos las personas que tienen los expedientes allá ya han pagado sendas cantidades al genealogista entonces va a haber un problema ahí como complicado yo quería hacerle una nota al compañero que acaba de hablar es que se me va el nombre no lo alcanzo a ver bueno me perdona y es lo siguiente los historiadores no es que tengamos una mácula y digamos que pontificamos todo el historiador serio va rigorosamente a los documentos pero de todo hay en la viña del señor seguramente algunos historiadores en su país o así se han prestado para ese tipo de cosas yo no veo en Colombia que eso pase porque aquí las universidades están muy pendientes ellos tienen que cuidar su perspectiva y más bien por el lado de los genealogistas sí pero yo no veo diferencias o sea yo no quiero ver diferencias entre uno y otro paternalidades ni mucho menos yo lo que veo es personas interesadas y personas trabajando las academias son respetables y tengo mucha esperanza en que las academias van a auditar y van a estar pendientes de eso o sea tanto las academias de historia como las de genealogía y ahora que veo una cooperación a nivel disciplinar entre las academias de historia y las academias de genealogistas o directamente de genealogistas e historiadores yo soy miembro de la academia colombiana de historia la academia de historia norte de Santander y quisiera pues eso compartir temas en este sentido pero bueno ahora los historiadores el oficio del historiador recuperar el pasado en el horizonte que toca a través de las preguntas que se formulan en el libro que les mostramos al final en el libro que está en Amazon producto de ese de los documentos usados en el expediente hacer una cita de uno de mis libros cuando yo vi la cita de mi libro y dije señor la narrativa de mi texto es mostrar la empresa española es decir tiene otro sentido total yo no sé cómo él logra meter una cita de mi libro para sustentar la perspectiva sefardí de Juan del Rincón cuando de ninguna manera yo estoy trabajando ese tema cuando digamos la cita no le servía pero él necesita poner un historiador ahí para que su documento sea para fortalecer la credibilidad de su documento entonces ahí me sentí como utilizado más bien y eso eso quería pero no sé si había tiempo me hubiera gustado escuchar más preguntas estamos ya vamos a empezar la mesa redonda quisiera darle unos minutos para que pueda hablar Laura Cepeda que lleva tiempo esperando con la hora pido brevedad porque estamos ya fuera del tiempo debemos comenzar la mesa redonda sí bueno solamente agradecer la plática para mí muy interesante yo misma apliqué a la ciudadanía sefardí y fuimos otorgados mi familia yo mis hermanas en la plática y mis sobrinos aquí mi pregunta es la siguiente para Silvano para Genin para para quien pueda responder inclusive puse mi correo en la charla si alguien me puede apoyar por ejemplo mis cuñados que no no aplican por la misma línea para para este otorgamiento de la ciudadanía sefardí en España estoy yo ayudándoles a investigar sus antepasados pero me gustaría si alguno me puede contactar por correo para ya no pasar más tiempo de la siguiente charla para que me apoyen como es que puedo llegar a un apellido sefardí que tengo ya la genealogía ya ese trabajo está hecho solamente como ligarlo correctamente a un muchas gracias para mí esta charla es de las más interesantes a las que ha asistido en todo el simposium vaya que ha habido muchas buenas charlas gracias muchas gracias no sé Silvano Adriana si quieren decir algunas palabras finales y con esto terminamos si le puedo si le puedo porque como yo estoy todavía en esas en esas vueltas así decimos aquí Laura si no tiene expediente que fue ingresado a tiempo tanto con la Federación Española eso ya se acabó y Portugal incluso ya no le recomendaría ya no meter documentos si no lo si no lo metió al la al Ministerio de Gobernación de Portugal porque ahí había que meterlo ya no ya no podría ya está todo metido en tiempo en forma ante España al Ministerio yo le escribo sí pero solo para que también sepan si no fue al Ministerio en la sala 3 si quieren yo le voy a comentar pueden hablar sala 3 para finalizar aquí vamos a vamos a cerrar primero pues un agradecimiento muy especial a la organización a todos Adriana mire yo lo os invitaría que conversemos un poco más a profundidad historiadores y genealogistas compartamos más el oficio del historiador porque ustedes son historiadores y el oficio del historiador tiene un método el oficio del historiador tiene unos rigores y un compromiso ético con la disciplina con la sociedad con la cultura yo los invitaría también a que nos ayudaran a proteger los archivos respetar las instituciones que custodian los archivos la iglesia por ejemplo el patrimonio cultural de la iglesia que si bien es cierto están disponibles los documentos pues hay que tener cierto respeto con esos documentos la memoria de la sociedad colombiana y del mundo de la cristiandad bueno pero si no respetamos las fuentes si no respetamos los documentos si aprovechamos cualquier desliz para falsificar alterar bueno no solamente van horadando la credibilidad de los de los de los genealogistas incluso poner en tela de juicio algún historiador puede caer en la trampa es que hagamos más comunidad académica esto que están haciendo ustedes es extraordinario este evento es maravilloso ¿por qué? porque nos pone a conversar y en el futuro pónganse en sus programas de vida hay que auditar esas analogías por otro hasta un amigo le dice vea tomaste un desecho en tal parte eso no eso no por ahí no es entonces hacer debates debates duros entre historiadores nos damos duro porque hacemos los debates con la teoría con el método con las fuentes y demás eso fortalecería mucho más el digamos el hobby como algunos de ustedes lo hacen por hobby pero no para mí como historiador la genealogía los genealogistas los paleógrafos los diplomáticos o sea todas las disciplinas convergen ¿para qué? para poder tener una narrativa un conocimiento histórico vinculante y adelantar lo que la sociedad necesita más que nosotros mismos a eso quisiera invitarlos bueno yo agradezco por la por el tiempo para la presentación y le doy voz a Mariano para comenzar la mesa redonda que ya vamos tarde ya vamos un poco tarde pues muchísimas gracias Silvano Adriana y bueno nos vemos en breve en la mesa redonda